Referente a este tema, Kishpe señaló que el gobierno solo quiere desprestigiarlos, pues pintarse la cara y tener lanzas es parte de su cultura. Además, es una forma de brindar seguridad a su población, acotó. Oiga, yo también me he puesto muchas veces una chaqueta militar. Yo también me he puesto un yoque militar alguna vez. Que yo ya soy paramilitar, como lo ha dicho el gobierno, que ya son ellos paramilitares. Es la novelería también del gobierno de querer hacer creer que esto es un proceso de separatismo, de que ya allí están los paramilitares y que estos son los paramilitares. Estos grupos se habrían conformado hace décadas al interior de la selva, pero tomó notoriedad cuando se conoció que le brindaban protección al exasambleísta de Apachacuti, Cleber Jiménez, conjuntamente con sus dos acompañantes, quienes fueron sentenciados a 18 meses de prisión por injurias al presidente Correa. En las ocasiones anteriores ya el Estado ha tenido que firmar convenios con Sarayacu para los procesos electorales. Solamente entran las autoridades del CNE, solamente entra la policía, no pueden entrar los militares. Todo eso está, hay convenios. Pues a decir de Kishpe, esta comunidad también es protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque hay esa resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el gobierno sabe que Sarayacu no es ningún pueblo separatista, que eso no es cierto. El gobierno está inventándose eso de acuerdo a su interés político. Con imágenes de Patricio Orellana para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.